Sofía Castro Ríos, secretaria de Asuntos Indígenas, en representación del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, encabezó la firma de convenio de colaboración y coordinación interinstitucional para rescatar, preservar y fortalecer el uso de las lenguas y el patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas de Oaxaca, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, que tuvo lugar en San Pablo, Villa de Mitla. En el evento, Abelardo Ruiz Acevedo, presidente municipal de la Villa de Mitla, se comprometió a trabajar en pro del rescate de la lengua materna del lugar, el zapoteco. Señaló que con la globalización es un reto de mayor impacto, ya que las nuevas generaciones duden de preservar sus costumbres y tradiciones. ¿Qué mejor lugar que nuestro municipio para hacer patente la riqueza histórica y cultural que la lengua zapoteca ha tenido a través del tiempo? Oaxaca, nuestro estado, es un mosaico del palpitar de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Crisol milenario que no muere a pesar de encontrarnos en una era en donde la globalización ha penetrado en casi todos los espectros de nuestra vida cotidiana. En Mitla, tenemos la plena convicción de que esta premisa se debe hacer patente dentro de los habitantes de nuestro municipio, empezando con la concientización hacia las nuevas generaciones, teniendo siempre presente que en lugar de avergonzarse por formar parte de una historia milenaria y ser herederos de una de las lenguas indígenas más importantes del país, deben resguardar su identidad zapoteca. Por su parte, Sofía Castro Ríos añadió que no basta con solo conmemorar una fecha, sino reconocer el reto que representa Oaxaca, con un 40% de la población que ha perdido su lengua materna. Agradecemos y reconocemos su hospitalidad, su compromiso para con la restauración de la lengua zapoteca y, por supuesto, su compromiso con transformar la Villa de Mitla. Hoy queremos decirles que sin duda alguna nuestro desafío es enorme. Tenemos el 32.2% de nuestra población estatal que habla, por fortuna, su lengua materna, pero tenemos un gran desafío del 40% de la población estatal que se reconoce como indígena, pero que desafortunadamente ha perdido su lengua materna. Presenta un gran desafío para el gobierno del Estado que encabeza el maestro Alejandro Murat Hinojosa, quien por mi conducto desexpresa su solidaridad, la solidaridad del gobierno del Estado para con los pueblos originarios, para con la restauración y recuperación de su lengua y, por supuesto, para decirles que dentro de la política pública del Estado, de forma transversal iremos generando la oportunidad para rescatar y restaurar. Con imágenes de Alfonso Vargas, informa para MBM Televisión, Cecilia Bautista.